Bueno, mejor. Yo cocino con leña porque todos los equipos se me rompieron. Ya por el tiempo de uso se fueron deteriorando, se fueron deteriorando y se rompieron. Entonces empecé a cocinar con leña, o mejor dicho, con carbón primero. Y ya como el carbón se puso un poco difícil, pues estamos cocinando con leña porque los equipos todos están... En estos momentos se está cocinando con leña porque los equipos electrónicos que se tenían han fallecido. Y lo básico de cocinar con leña hace mucho daño. Uno, porque eso está por fuera con el humo, eso va directo a los pulmones. Imagínate que el humo de los pulmones se estaba consumiendo los pulmones. En la vista, también te fractura la vista, eso te hace mucho daño a la vista. En la vista, por el problema de la economía, no tengo para comprar un fogón. Y tengo que acudir a la leña hace cinco años. Y soy una mujer enferma, pero tengo que buscar para cocinar a mi hijo. Yo tengo que cocinar con leña porque la situación, yo no tengo dinero para comprarme una cocina de gas. Porque trabajo y el dinero que yo trabajo no me da para yo comprarme una cocina de gas. Eso no vale dos pesos. Y la situación que tiene, cocinando con leña, por eso mismo. Bueno, ahorita yo lo enciendo y tengo que extenderlo dos veces, porque cuando termino de hacer una cosa, pongo el otro. Y por la tarde lo enciendo también para cocinar por la tarde. Cocino de mediodía y cocino por la tarde también. Ya han aproximado desde tres años, cocinando con leña. Y como los trabajadores sociales vienen poco aquí, eso pues yo, un viaje vinieron y se los plantee. Todos los problemas que había, los equipos electrodomésticos que tenía, lo que me faltaban, todas las cosas. Ellos que hicieron los datos también de la casa como estaba. Y de ahí no han venido más. Nosotros tenemos que caminar más o menos, más o menos distante buscando leña, porque no se puede dejar de comer porque se te cocinan con leña. En leña se cocina todo. Sí, es malo. Es malo cocinar con leña porque nosotros, por lo menos en la parte de nosotros, la femenina, vivimos con las uñas tirnadas, no sé qué. Tenemos que vivir con cepillitos cepillando las uñas en el pelo. Muchas veces hay que bajarse con un nailo porque aunque te ponga pañueleta, el humo perfura, pierde humo. Y los champúes están muy demasiado caros. El riesgo que mira el catarrón que tengo yo de estar cocinando con leña, no se me quita. Pero tengo que cocinar. ¿Qué tengo que buscar para cocinar? ¿En qué secuestro? Como el buen cubano. Mi hijo me busca la leña y mi marido trabaja y cuando están los dos aquí los fines de semana se van a buscar la leña. A veces hacen un carbóncito por ahí y me traen un saquito. Es más la leña que el carbón. La situación del humo, que eso hace daño. A mí me pasa si cuando llueve tengo que entrar la leña porque si no se me mojan y no puedo cocinar. Para encender el fogón tengo que estar buscando nailo en los vertederos pidiendo el fogón para los vecinos para poder prender el plástico de esto. Plástico. Para poder encender el fogón. Para poderle cocinar a mis hijos. La leña ahora se ha puesto un poco difícil. La busco por aquí. Cuando vienen los carros a botar mata esa que... Y a veces voy por aquí para atrás y busco un poquito por allá y así. Se hace un poco difícil. Pero bueno, siempre se consigue algo. Bueno, mijo, yo te voy a decir. Cocinar con leña, dicen los viejos que la comida tiene mejor sabor. Pero es un problema serio. Porque eso te puede dejar hasta ciego. Cocinar con leña te puede dejar hasta ciego. Porque tú cocinas con leña y las lágrimas se te salen. Porque el humo te daña, te daña los ojos. Y ya tú sabes, eso es... Cuando tú llevas tiempo y tiempo y tiempo así cocinando con leña, pues... La vida se escasea mucho. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!